En el municipio de Betania se llevó a cabo una nueva versión del mini festival de ciclismo, con participación de deportistas de diferentes localidades del departamento. En el evento hicieron presencia varios niños y jóvenes del club de Urrao, que lograron, como en el caso de Simón, grandes resultados. ¡Rota Simón, corre! ¡Corre Simón, corre! Es un logro muy grande el que tuvo Simón en esta competencia, en este mini festival de ciclismo, en el municipio de Betania, el pasado 10 de abril, ocupando el primer lugar para su categoría, en la categoría Push by B masculino, ocupa el podio y es una satisfacción muy grande para nosotros como padres, para los patrocinadores, para el club de ciclismo de Urrao Rigoberto Urán, ya que se ven reflejados todos los esfuerzos que se hacen con él, los entrenamientos y todo el empeño que él le pone. Estuve en una carrera de Betania y me fue muy bien. Ecupé el primer puesto en la carrera de Push by. Estoy acompañado por el club de ciclismo de Urrao de Riga. Este miércoles que pasó, estuvimos en el municipio de Betania, con los jóvenes de la escuela de ciclismo, participando en un encuentro de escuelas, donde obtuvimos una muy buena participación, un balance muy positivo, con el fin de que los muchachos vayan cogiendo experiencias. Para ellos fue muy motivante también estar participando en medio de más de 300 ciclistas, de las diferentes escuelas del suroeste, del oriente, hasta de Medellín estuvieron participando y el balance fue muy positivo, a pesar de que los muchachos apenas empiezan su proceso, fue excelente la participación de ellos en este evento. Los chicos de Urrao que inician en el proceso, toman estos eventos como una oportunidad de aprendizaje, para seguir creciendo en el proceso, que cada día logra consolidarse en lo organizativo y deportivo. Lo más importante en el ciclismo también es, fuera de entrenar, es salir a competir, a fogearse, ellos ya se dieron cuenta esa semana que no es fácil, ya llegaron a cogearse, a darse hombro con hombro con los de las otras escuelas, e inclusive vieron algunos accidentes, pero ahí van animados, ellos saben que toca así, y que tienen que abrirse en paso en medio de los otros ciclistas, y eso hace parte del ciclismo. Mantener los procesos vigentes es fundamental, como también la oportunidad de participar de eventos deportivos locales y de región. Eso ayuda a superar los miedos propios de las competencias, pero más importante aún, evaluar de forma progresiva el desarrollo técnico y físico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!